... solicitamos a todos, por favor, silenciar sus teléfonos celulares. Muy buenos días, bienvenidos. Bienvenido Vicegobernador de la Provincia del Neuquén, Contador Rolando Figueroa, Intendente Municipal, Doctora Soledad Martínez, Vicegobernadora, mandato cumplido, Doctora Ana Pechen, Vicegobernador, Felipe Zapaga, Diputados Provinciales, mandato cumplido, Pablo Tomasini, Darío Matio, José Lizaez, Diputados Fuente Eduardo, Nancy Parrilli, Podestá Raúl, Concejales de Neuquén y de la Ciudad de Zapala, Bienvenido también el Secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue, Gustavo Ferreira y Presidente de Funider. Bienvenida Secretaria de Cámara de la Honorable Legislatura de Neuquén, Beatriz Villalobos, Prosecretaria Legislativa, Anaí Riquelme. Damos la bienvenida también al prestigioso economista y periodista Alfredo Sayat y a los panelistas que hoy lo acompañan. Agradecemos también al público presente. Damos inicio al segundo encuentro del ciclo de foros y conferencias del programa Repensándonos, instrumentado a partir del convenio marco firmado entre la Honorable Legislatura del Neuquén y la Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional, Funider, con el objetivo de brindar un marco formal a las diversas iniciativas conjuntas de cooperación recíproca que proponen promover e impulsar la Honorable Legislatura y la Funider en investigación científica, asesoramiento, actividades artísticas, capacitación, promoción humana y todo tipo de actividades tendientes al fortalecimiento institucional. El propósito es lograr el desarrollo de programas cooperativos de investigación y extensión en áreas de interés mutuo, organización de foros, conferencias, cursos, talleres y seminarios en áreas de interés común, desarrollo de programas que formulen y ejecuten proyectos de dimensión socioeconómica y cultural de alcance local y regional en el beneficio de la población de la comunidad regional. A continuación, escucharemos las palabras del Secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue, licenciado Gustavo Ferreira. Buenos días, espero estén muy bien y con el transcurrir de la jornada estén aún mejor. En primer lugar quería agradecer la hospitalidad de la comunidad de Zapala, la hospitalidad de la señora Intendenta, de todos los zapalinos, y también incluir en este agradecimiento a los compañeros panelistas que hoy nos representan, el ingeniero Jesualdo, la licenciada Nora Díaz, quienes se han comprometido en esta jornada y para abrir el fuego en cuestiones que son sensibles e importantes. También quiero extender el agradecimiento a Ana por ser puntal de esta iniciativa y ser quien articula las acciones y con quien revisamos una y otra vez los formatos y tratando de darle dinámica, porque es un espacio que tiene que ser dinámico y tiene que tener un contenido de participación significativa. Al señor Vicegobernador de la provincia por haber abierto las puertas de la legislatura en un marco de respeto, diversidad y con un profundo compromiso territorial de llevar este espacio, como dijimos en su momento, no sólo al espacio de resonancia de la política y de la ciencia y de la actividad cultural neuquina, cual es la capital y el Departamento de Confluencia, sino a cada lugar del territorio que es importante y cada lugar del territorio que significa. Y esto es ni más ni menos que todo el territorio. Y también a Alfredo, por haberse llegado hasta aquí, movido por el interés de dar a conocer su propuesta y también de escuchar cómo resuena en las provincias, en la profundidad de las provincias, la actualidad económica, la actualidad social y sus proyectos. Quería agregar un par de párrafos, nada más. Uno de ellos es inevitable y me toca muy de cerca. Mi familia es en parte de Zapala, yo soy descendiente de los Trujillos, los Trujillos tenían una estancia acá que se llama Lapa, Juan Bautista Trujillo era mi tatarabuelo, Adolfo Trujillo era mi bisabuelo, y Marunga Trujillo, que nació en, que trequible en 1908, se crió en la escuela acá, yendo a la escuela con los zapales. O sea que algún pedazo de la memoria ancestral del universo personal está acá, y el segundo párrafo es, como miembro de la comunidad universitaria del Comahue, y como ciudadano de Río Negro, lo que digo es que estos espacios no son necesarios, son imprescindibles. Son imprescindibles porque acá se juegan las ideas, pero también se juegan las acciones. Se juegan los conceptos, pero se juegan los programas. Se juegan los planes de gobierno, pero también las acciones sobre cada área que importa en el territorio. Y esto va desde la aplicación de la ciencia, hasta el diseño de la logística, hasta el pensar una sociedad de acá a 10 años, cuál es el deber, aunque sean sueños, de hacerlo de cada quien, de cada uno, una que tenga responsabilidades públicas. Sobre ese andar y ver estamos, esperamos poder transitarlo en este y en otros caminos, desde la Universidad Nacional del Comahue, desde el rector de la universidad, que les hace llegar sus saludos, el licenciado Crisafulli, desde todos quienes la conformamos, reafirmamos ese compromiso, de juntarnos con ustedes las veces que sea necesario para que la universidad esté como debe ser al servicio del pueblo de la región. Muchísimas gracias. A continuación, escuchamos al periodista y economista, Alfredo Zayad. Buen día. ¿Se escucha bien? Sí, ahí va. Buen día, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Ahora no me toca hablar de economía, simplemente es la bienvenida. Y simplemente es decir un concepto que lo fui pensando mientras venía para acá. Fíjense el título, ¿no? Repensándonos presente y futuro. De la región, pero en última instancia sí de la región, también es de la Argentina. Y quiero decir que, en el buen término, es subversivo. porque en el actual contexto político juntar a la universidad, al mundo académico y a la universidad pública con el mundo de la política en el actual contexto de persecución a la educación pública y a las universidades y al desprecio de decirse, repensarse cuando lo que quiere predominar es un discurso único y un discurso acrítico. O sea que bienvenido, es un placer y un orgullo poder participar en una convocatoria que diga vamos a repensarnos. Muchas gracias. En este ciclo de conferencias escuchamos las palabras de la vicegobernadora a mandato cumplido, doctora Ana María Pechen. Bueno, buenos días a todos. Querida Soledad, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Compartimos con Soledad cuando era diputada, yo era vicegobernadora en ese momento, momentos como los que queremos reproducir acá. Muchísima discusión y muchísimo respeto. Al vicegobernador, amigo, compañero, con la Cácero de Roa, muchísimas gracias por esta apertura a poder escucharnos entre todos. Y por supuesto, Alfredo Sayad, muchas gracias por las palabras porque creo que reflejan específicamente lo que con Gustavo comenzamos a pensar hace un tiempo atrás. Y pensamos que más allá de lo cotidiano, de lo que pasa hoy con el dólar y de la inestabilidad y la inseguridad que se vive hoy en la Argentina, hay un mañana. Y en ese mañana tenemos que encontrarnos todos, los que tenemos distintas ideas políticas en un espacio común. Y ese espacio común hay que construirlo. Las miradas con desconfianza que muchas veces se establecen en los momentos electorales, hay que aprovechar aquellos momentos que no lo son justamente para poder dar este diálogo que no necesariamente va a coincidir en todos los puntos, pero que necesariamente por el bien de Neuquén, por el bien de Argentina, tiene que tener algunos puntos en común que nos permita construir un futuro común. Neuquén, para Alfredo, que posiblemente no lo conozca tanto, ha sido, es una provincia joven y alugional que ha recibido muchísimos inmigrantes desde los pueblos originarios, llegaron después inmigrantes del lado de la cordillera, de la Pampa, de Europa, de África, de Asia y conformaron una sociedad muy diversa. Después vinieron el petróleo que hace 100 años atrás también trajo YPF y la fundación de pueblos y también el Chocón que movilizó gente de todo el país y también del mundo para sentarse en estas regiones y como eso podríamos decir también la llegada del tren a Zapala, que vaya, si abrió historia en su momento y abrió ese camino digamos de los que los zapalinos están tan orgullosos. Entonces, ahora estamos frente a una nueva inmigración producida por el fenómeno Vaca Muerta. Esa inmigración tiene otras características, y va a cambiar sin duda las características y las perspectivas de Neuquén. Y para eso tenemos que prepararnos, tenemos que ser nosotros desde la base utilizando nuestros sistemas de ciencia y técnica, nuestros sistemas universitarios que han sido los consultores preferentes y espero que sigan siendo los consultores preferentes que desprovistos de alguna manera de intencionalidad partidaria sino sí de intencionalidad política que es distinto están dispuestos a trabajar junto a todos para que ese fenómeno sea verdaderamente algo que signifique crecimiento y desarrollo para Neuquén y no solamente una clave. Así que estamos aquí reunidos justamente con esa intención poder discutir, poder intercambiar y poder ir sentando un camino común para el futuro de Neuquén que nos enriquezca a todos. Muchas gracias por la presencia sobre todo a concejales, diputados, todos, la gente de Zapala, del hacendamiento de la universidad y todos los que nos acompañan y particularmente también a quien tomaron el desafío de ser nuestros disertantes, a Guillermo Ylora que sé que es un desafío importante porque tienen que acompañar a Alfredo Zayat que es sin duda quien nos va a hablar de economía y de política como realmente todos lo conocemos por sus inscritos. Muchas gracias a todos. Escuchamos ahora a la Intendenta Municipal de Zapala, doctora Soledad Martínez. Bueno, buenos días a todos y a todas, al compañero, amigo, al señor Vicegobernador de la provincia Rolando Figueroa, a las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, a la compañera y amiga Ana Pechen, al secretario de Extensión, por supuesto al compañero con mayúscula Alfredo Zayat que tenemos un gusto enorme de recibirte aquí en tu doble condición de disertante y de compañero. Quiero saludar también al diputado a mandato cumplido José Luis Sáez que nos está acompañando, no está aquí sentado porque está trabajando, es un trabajador de medios de aquí de la ciudad y está también acompañando esta exposición, fue compañero nuestro en nuestra etapa legislativa y entonces también lo tenemos presente, lo saludamos. La verdad es que celebro el espacio independientemente de esta reunión aquí en Zapala, lo decían todos quienes me precedieron en el uso de la palabra, la necesidad de encontrar un espacio común entre la academia, la política y este ámbito de reflexión y de debate es un imperativo en cualquier contexto y en cualquier circunstancia, pero en particular en la del país y en la coyuntura de nuestra provincia también. Cuando pensaba un poco las palabras para compartir con ustedes, decía que no se necesita ser experto ni conocer ni de economía ni de geopolítica para que recorriendo cualquier ruta de esta provincia nos demos cuenta que es una provincia que crece asimétricamente, que crece sin equidad y que crece privilegiando algunos sectores que postergan otros. Esa asimetría que se percibe espontáneamente se traduce después en los números que son los indicadores de la realidad económica de la provincia. El último dato que tiene la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia relevado que es del 2015 da cuenta de que la composición del Producto Bruto Geográfico de la provincia tiene cerca de un 40% asociado a la actividad minera y cuando decimos actividad minera decimos el 98% actividad hidrocarburífera, petróleo, porque el uno y pico es el gas, ni siquiera para ese momento eran indicadores importantes y el segundo dato que compone el segundo rubro que compone el Producto Bruto Geográfico de la provincia es el Estado. 9% de incidencia en esa composición. En oportunidad de inaugurar el Congreso Provincial de Turismo hace muy poco tiempo escuchaba en las palabras del gobernador de la provincia que decía que el turismo se había convertido a datos mucho más recientes que esos del 2015 en un elemento importante y dinamizador de la economía con una incidencia de cerca del 15% en la composición del Producto Bruto Geográfico. De todas maneras es enorme la distancia en esos rubros en la incidencia que tienen y si además eso después lo traducimos en el territorio lo vemos igualmente concentrado en muy pequeñas regiones que son las regiones en donde están que es la virtud de la minería la yacencia en donde está el recurso y el turismo con una particularidad la incidencia del Producto Bruto Geográfico respecto del turismo tiene una altísima composición de inversión del sector privado es decir vemos una provincia que ha crecido con esta asimetría y esta inequidad en ausencia absoluta del Estado para garantizar condiciones de desarrollo más equilibrado por supuesto digo en ausencia del Estado garantizando inversiones estratégicas todos sabemos del Estado presente con los distintos niveles de cuestionamiento o diferencias que tengamos respecto del modelo de gestión educativo de salud de descentralización de servicios más allá de eso me refiero a un Estado que se decida a invertir estratégicamente para modificar las condiciones que espontáneamente generan desarrollo esa es me parece a mí la demanda del momento los zapalinos venimos estamos hablando de la oportunidad que para la región centro significa convertirla en un centro logístico en el marco de esta coyuntura tan particular como es lo decía Ana la economía de enclave que le propone a la provincia de Vaca Muerta pero como convertimos esa economía de enclave en una herramienta que sea dinamizadora del desarrollo de aquellas regiones que no tenemos recursos hidrocarburíferos en nuestro territorio o que teniéndolo tenemos otros recursos naturales para proteger en el caso nuestro el agua por ejemplo y que en ese contexto entendemos que podemos hacer una contribución desde distintas variables al desarrollo de la provincia la coyuntura de Zapala también da cuenta de esta dificultad para pensar políticas públicas en el mediano plazo y para pensar estratégicamente el desarrollo de la región en los últimos años particularmente en los últimos 10 o 12 años se han hecho en la ciudad de Zapala inversiones muy importantes con recursos de provincia se ha dispuesto la reasignación de fondos de lo que era el ferrocarril trascendido del sur por una suma de cerca de 20 millones de pesos a valores históricos muy importantes en el 2012 que nos permite tener un parque logístico un parque minero en condiciones un parque modelizado en condiciones que permiten crecimiento escalonado sustentabilidad en la gestión del desarrollo de los parques inversiones que nos permiten por ejemplo la pronta puesta en marcha de la zona franca recientemente adjudicada a una UTE regional se han invertido cerca de 30 millones en el aeropuerto local que nos permiten hacerlo operable diurna de manera diurna y nocturna que no es muy habitual en aeropuertos que salen de las capitales tenemos la zona aduanera primaria que ha logrado consolidar un staff de personal permanente aquí en la ciudad de Zapala con una vigencia que tiene más de 15 años pero todos esos esfuerzos se han hecho de manera aislada con todo eso más los servicios que ya tiene la ciudad de Zapala más ser la ciudad en la que cruzan las dos rutas nacionales más importantes pavimentadas como la 22 y la 40 que es la segunda ciudad en la provincia el segundo nodo derivador de pasajeros y de servicios en la provincia con todas esas características todavía Zapala no es el centro logístico de la provincia y perfectamente podría serlo y de la Patagonia también ¿por qué no es? porque falta pues la definición política que sea capaz de orientar la inversión del sector privado en función de las definiciones de desarrollo que tiene la provincia es comprensible pensar que una empresa que trabaja para la actividad hidrocarburífera pretenda tener su instalación empresarial en inmediaciones de Vaca Muerta de Loma Campana de Añelo o de esa región más aquellas empresas que no tengan esas condiciones pues deberíamos tener la directiva de la provincia de en qué lugar deberían emplazar sus instalaciones para que todo eso contribuya al desarrollo de la ciudad de la provincia nosotros pensamos con el equipo que me acompaña que si nosotros logramos con la zona franca de Zapala y la vinculación con Vaca Muerta que la empresa el país la provincia gire su cabeza hacia el oeste podríamos estar lo digo yo siempre así muy pretenciosamente pero con con una ambición elegítima disputando la hegemonía del puerto de la ciudad de Buenos Aires hoy por lo que significa Vaca Muerta porque todas las importaciones para el sector hidrocarburífero del desarrollo de los no convencionales vienen de la costa oeste de Estados Unidos o de China y el puerto de ingreso más cerca es el puerto de Victoria en Chile y el paso internacional Pinachado y la zona franca de Zapala y luego entonces Vaca Muerta y todo lo que ello significa digo es ambicioso es pretencioso pero no es descabellado ¿qué falta? falta solo la definición política falta solo el impulso y falta solo un sector empresarial nacional una burguesía nacional decidida a acompañar estas estrategias de desarrollo de los pueblos me parece que esto es de lo que vamos a hablar hoy y esta es la posición que desde el equipo que me acompaña en la municipalidad de Zapala hace muchos años estamos sosteniendo muchísimas gracias escuchamos ahora la palabra del vicegobernador y presidente de la honorable legislatura del Neuquén contador Rolando Figueroa bueno muy buenos días a todos me siento muy halagado además de estar rodeado de dos besas damas e inteligentes me siento muy halagado por tener esta posibilidad de hablar ante ustedes y de poder debatir las cosas que se vienen en Zapala quiero agradecerle a todas las personas que están presentes a diputados de diferentes fuerzas políticas concejales de diferentes fuerzas políticas presidente de comisiones de fomento de diferentes lugares de la región centro que han cumplido su mandato también a quien ha sido senador y vicegobernador de la provincia el vicegobernador mandato cumplido Rodolfo Pipe Zapal a la defensora del pueblo de la ciudad de Zapala agradecerle bueno a quienes integran el todo el cuerpo de la Universidad Nacional del Comahue que permanentemente están poniendo a disposición del desarrollo nuestra universidad pública y a cada uno de los presentes que se han acercado hoy hasta acá precisamente para que repensemos todo lo que lo que ha pasado y lo que viene el repensarnos implica analizar muchas cosas con el diario del lunes tenemos la posibilidad de analizar con el diario del lunes que nos ha ocurrido en el pasado que circunstancias nos han traído hasta acá cuáles han sido positivas y cuáles son mejorables porque la naturaleza nos ha puesto una vez más y creo que va a ser la última vez que vamos a poder extraer nuestros recursos de nuestra tierra de nuestra roca en esta oportunidad de la mano de los yacimientos no convencionales es una gran oportunidad que tiene Neuquén es una oportunidad tenemos que entre todos pensar de qué manera vamos a construir esta nueva etapa de Neuquén en base a lo que nos ha sucedido hay provincias que tienen muchos recursos bajo el suelo y son provincias pobres hay muchas provincias que los recursos se terminan yendo inmediatamente hacia el exterior o se terminan yendo hacia la gran capital federal y Vaca Muerta como digo es una gran oportunidad y depende de todos nosotros de qué manera generamos las condiciones para que el impacto del desarrollo que tiene Vaca Muerta pueda ser percibido disfrutado y valorado por cada uno de los habitantes de nuestro suelo neuquino tenemos expositores con amplia experiencia en diferentes visiones que han ocupado más allá de lo periodístico distintas miradas para poder permitirnos un análisis de repensándonos Jesualdo ha sido funcionario público de la provincia de Neuquén ha sido funcionario público de la provincia de Río Negro es un docente destacado de la Universidad Nacional del Comahue con lo cual al igual que muchos de ustedes a quienes conozco de hace muchos años pueden abonarnos con su mirada con su experiencia esta experiencia que nosotros estamos proyectando hacia el futuro de lo que viene de Neuquén y por qué Zapala por qué esta específica reunión en Zapala nosotros consideramos que lo que está sucediendo con Vaca Muerta es un fenómeno que trasciende nuestra frontera vienen hermanos de la patria de distintos lugares que si alguien anuncia que van a haber 50.000 puestos de trabajo inmediatamente y muchas veces hasta irresponsablemente este anuncio provoca que otros hermanos de la patria vengan a buscar a nuestro suelo una oportunidad pero lo que también debemos analizar es que de las 22 familias por día que están llegando a la confluencia 16 son de nuestro interior 16 familias es decir dos terceras partes de esta migración interna que genera el fenómeno de Vaca Muerta 16 son de nuestra provincia ¿qué quiere decir esto? queremos construir una provincia o acentuar una provincia macrocefálica en la cual nuestras personas del interior nuestros compañeros del interior los habitantes de toda nuestra cordillera no tengan condiciones de desarrollarse en su punto donde han nacido donde están sus afectos su familia y tengan que emigrar a una gran ciudad por eso creo que este repensándonos es en Zapala el lugar en donde nosotros lo podemos proyectar en una economía donde muchos pensamos que los impactos son sumamente positivos desde lo económico y hay diferentes ratios que los que sabemos leer ratios sabemos que hay ratios que son absolutamente mentirosos a la mirada que tenemos del progreso de Vaca Muerta el hecho de que los supermercados de Neuquén vendan más seguramente van a vender más porque si hay 22 familias que están llegando a la confluencia esas familias consumen alimentos consumen artículos de primera necesidad con seguridad van a vender más los supermercados ahora si hablando con los propietarios de los supermercados nos marcan que han disminuido las cantidades vendidas y que además muchos pero muchos productos de segunda necesidad son las que han incrementado su posibilidad de venta si analizamos y decimos que es la provincia que vende más cemento también debemos analizar que existen dos cuestiones fundamentales que se están generando en esta confluencia y en Vaca Muerta por un lugar en primer lugar que se están construyendo viviendas y no son de los propietarios sino que son viviendas que lo realizan determinadas personas como inversión para alquilárselas a quienes no tienen vivienda es algo que políticamente seguramente como política de Estado es incorrecta pero además ustedes saben que los nacimientos no convencionales la única forma de producir más es hacer pozos permanentemente estar permanentemente poseando eso perforando eso que implica que tenemos que hacer los camisados de cada uno de esos pozos con cemento con lo cual seguramente vamos a seguir vendiendo y vamos a batir récord de venta de cemento pero además si nosotros comenzamos a visualizar los impactos de la mayor cantidad de automotores cero kilómetros vendidos también vemos que las petroleras son quienes compran muchos vehículos entonces esos ratios analizados fríamente son los que distan mucho de la posibilidad que nosotros tenemos hoy de repensar nuestra provincia que es lo que queremos ratios que de por sí quedó demostrado a nivel nacional que no sirve tener CEOs de diferentes empresas que pueden analizar claramente si un número da superávit o déficit pero cuando se trata de administrar el Estado el superávit o el déficit no son recursos económicos sino es bienestar de la gente detrás de cada número hay familias detrás de cada familia hay sentimientos y detrás de cada uno de esos sentimientos hay sueños y ilusiones que evidentemente están siendo pulverizados por personas que ven muy poco de la realidad de lo que le ocurre a la gran mayoría de los argentinos en este momento por eso en la instancia política institucional de estadistas ver en este momento qué es lo que está sucediendo en nuestra provincia repensarnos implica precisamente esto ustedes saben que cuando existen este tipo de actividades a muchas compañías lo que más les importa es el presente y el futuro en todo caso a corto plazo experiencias nos sobran Cutralcó Plaza Winkel Rincón de los Sauces son experiencias en donde las empresas explotan en ese momento nuestros recursos y después se van hacia donde está el recurso cualquiera sea el lugar del mundo que esto sea para paliar esta experiencia nosotros proponemos y estamos diseñando todo un trabajo que implique asociar a las petroleras no sólo en este presente de Neuquén sino que realicen las inversiones necesarias para que podamos robustecer un futuro de Neuquén de la mano de muchas industrias trayendo diferentes impuestos futuros que tengan que abonar esas empresas al presente para armar un fideicomiso y que esos fondos se puedan volcar a diferentes a diferentes industrias sobre todo a lo que mencionaba Soledad no tenemos el 15% de Producto Bruto Geográfico del Turismo la media nacional es del 15% nosotros estamos muy por debajo y tenemos una de las provincias más lindas del país con lo cual tenemos muchísimo para trabajar en esa industria y en muchas más la industria del turismo provoca que un emprendimiento que tenemos al lado inmediatamente provoca un efecto positivo hacia los distintos emprendimientos que están con anterioridad el turismo provoca que cada uno de los pesos invertidos lo pueden realizar empresas locales lo pueden realizar empresas familiares de cada uno de los lugares pero además cada peso invertido provoca mucha inversión en demanda de mano de obra la propensión marginal a generar empleo de cada peso invertido en turismo es muy impactante en la economía de cada uno de esos lugares tenemos que asociar que los fondos de vaca muerta vengan a desarrollar nuestro turismo porque eso va a ser el futuro al igual que otras industrias que les vamos a dialogar y a debatir en esta mesa y en este lugar van a ser las posibilidades de generarnos un Neuquén totalmente diferente repensarnos implica eso aplaudirnos con los aciertos y también reviendo algunos que pensábamos que eran aciertos en ese instante y que quizá hubiéramos tomado esa decisión nosotros mismos si no hubiéramos tenido las herramientas de todo lo que ha sucedido después con esa experiencia estamos proponiendo que entre todos sin distinción de banderas políticas con una mirada en el cual prime las políticas de Estado podamos diseñar nuestro futuro en conjunto a Zapala le sigue una reunión precisamente vinculada al fortalecimiento del turismo en San Martín de los Andes y otra reunión vinculada al fortalecimiento de nuestra identidad propia en el norte neuquino y para esto debo agradecer el incesante trabajo e incentivo que siempre Ana Pechén nos ha dado para poder trabajar en este sentido al igual de poder trabajar con la universidad que sabemos que es nuestra universidad pública la que construyendo de la mano este futuro lo vamos a poder hacer en conjunto y por qué además estamos viviendo etapas muy especiales acerca de las universidades públicas voy a tomar unas palabras del diputado Fuentes que lo dijo en una sesión esa atrás uno piensa y repiensa por qué nos invierten las universidades públicas y muchas respuestas no encuentran pero sí pensándolo de la manera que decía el otro día el diputado me hizo también recapacitar que puede ser cierto lo que dice ¿desde cuándo la oligarquía argentina va a estar contenta cuando un hijo de un obrero o de alguien de pueblo puede formarse en unas aulas en forma gratuita y le puede discutir de igual a igual a esta oligarquía argentina creo que por ahí pasa el debate que se viene de las universidades públicas las universidades públicas las tenemos que apoyar yo estoy acá sentado en este lugar porque una universidad pública me formó a mí y a mis hermanas como a tantos de ustedes y esa bandera es la que nosotros tenemos que defender pero ya no por nosotros sino por todos nuestros hijos nuestros nietos esos que van a estudiar profesiones que inclusive hoy no existen van a estudiar profesiones en la universidad nacional del comahue que hoy ni siquiera las tenemos pensado y hacia ahí nosotros tenemos que mirar hacia un futuro diferente que nos proyecte hacer ojalá y de verdad la mejor provincia del país muchísimas gracias